Sábado 3 de noviembre de 2018 Comité Progreso en Unidos te invita a celebrar el Día de Muertos con un gran Kermes Baile Contando con la participación de la sensación de las redes sociales Directamente desde Los Ángeles, California, el Rampito de Puebla Y por si fuera poco también contando con la participación inigualable De la danza de los Jolos de Progreso Piazca Puebla Por si fuera poco cerrando con broche de oro El duelo más esperado del 2018 Con lo mejor de lo mejor de Progreso Piazca Puebla Los Ramos de Puebla y Grupo La Jolida Ambiente 100% familiar Entrada general solo 10 dolaritos Habrá rifas y todo tipo de antojitos mexicanos Y sin contar que nuestras barras estarán trabajando al 100 Con todos los mejores bartenders de la ciudad espacial de Houston, Texas Asiste y diviértete Invita a Comité Progreso en Unidos Y promociones Barroso Estima a Comer poll tocar ¡Gracias! La Jolizada Aparecida